Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de MK11, esta vez POR FIN con el video de respuestas sobre MK11 Aftermath, donde discutiremos los asuntos mas espinosos y las dudas que aún quedan sobre esta expansión del juego. Pero antes que otra cosa, recuerda, si quieres ver mas contenido de MK11 y apoyar a este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso, eso me ayudaría MUCHO. Primero que nada, perdón por tardar casi una semana en librar este video, pero por una parte tuve muchos problemas en mi trabajo, y por otro lado, la verdad esperaba que si tuviéramos un Kombat Castle el martes para ver si respondieran a algunas de las dudas que teníamos, asi que al no recibir esta info por parte de los chicos de NRS, tuve que buscar pasar por varios lados para documentarme, lo que por supuesto retraso todavía mas el video. Pero, por fin quedo y espero les sea util a todos, va? Otra cosa, OBVIAMENTE, muchos de ustedes hicieron las mas preguntas o preguntas MUY similares, por lo cual voy a tratar de no repetirme con las respuestas, asi que si no ven SU pregunta exacta, no se preocupen, igual la leí y voy a tratar de responderla, de hecho en ocasiones agruparé 2 o 3 cuestiones, que si bien son algo diferentes, pueden ser respondidas con una sola respuesta, va? Sin mas, y como es MUCHA informacion, vamonos directo! Los 3 personajes nuevos incluidos en Aftermath, seran jugables en el mismo momento de lanzamiento? Si, los 3 personajes estaran disponibles para ser utilizados el mismo 26 de mayo, junto con los skins de preventa y el skin especial 1 millon de gracias de Johnny Cage. Todos los personajes tendrán friendships, eso incluye los DLC como Spawn o Terminator? Si, TODOS los personajes, tanto los canónicos como los invitados, tendrán su propia friendship, incluido a Shiba, Fujin y Robocop, y nadie pregunto, pero también TODOS pueden poder utilizar las fatalities del escenario. ¿Por qué la edición MK11 Aftermath Collection para el PS4 no tiene portada? Si, si tiene, mira aquí esta, si me preguntan a mi es bastante fea, pero de que existe, existe. Shang Tsung es de otra linea temporal o de otro universo? ¿Cómo hizo Shang Tsung para hacer un portal a otra linea temporal? No, Shang Tsung es el mismo hechicero traicionero de siempre y de este mismo universo, solo que no participo en la historia de MK11, porque Kronika lo tenia encerrado junto con Nightwolf y Fujin. ¿Como sobrevivio? Bueno, eso quiza lo sepamos en Aftermath, pero para alguien como el fingir su muerte, no es algo tan complicado. ¿Solamente veremos 2 escenarios nuevos en el juego? No, 4. Deadpool o la Piscina de Acido Soul Chamber o la Camara de Almas La Fortaleza de Kronika Y la Retrocade o Retro Arcadia Quieres conocer mas detalles sobre esto, checa este video con toda la informacion. Quisiera saber si esta expansion del modo historia tendra una duracion similar a la del modo historia original. Aun no hay datos de esto en lo absoluto, pero honestamente, yo creo que va a durar menos, sobretodo porque en esta ocasión vamos a controlar a menos personajes. Si compro un rumor de Kombat 11 Aftermath Collection para la PS4, ¿puedo descargar el juego mas del primer Kombat Pack justo ahora? Si, TODO el contenido liberado anteriormente o hasta el momento, estara disponible en el momento que compres la coleccion, sin embargo, el contenido de Aftermath se liberara hasta el 26 de mayo. ¿Tendra distintos finales? El rumor dice que tendra dos finales diferentes, que tendra que ver con una cierta interaccion con Shang Tsung. De nuevo, SOLAMENTE es un rumor, asi que no lo tomes como una verdad absoluta. Cuando salgan estas actualizaciones, la version del celular se actualizará tambien? No se, regularmente, despues de algun cambio mayor, la version del celular tiene algun tipo de evento o actualizacion relacionada con el juego base. No te lo puedo asegurar, pero lo mas probable es que eventualmente tengamos un evento especial y quiza Fujin o Shiba aparezcan por alla. Los personajes que veremos en la expansion del juego son el Kombat Pack 2? ¿Quieres que el Kombat Pack 2 se quede asi o que agreguen a algun personaje mas? Por el momento, no hay forma alguna de saber que le depara el futuro del juego, aunque yo estoy trabajando en un video especial sobre eso. Pero eso si, en ningun lado, en ningun comunicado, memorando o descripcion oficial, Mortal Kombat Aftermath ha sido llamado Kombat Pack 2. Repito, oficialmente, Shiba, Fujin y Robocop son los personajes que vienen con la expansion Aftermath y NO son el Kombat Pack 2. Van a ser SOLO esos 3 personajes o saldrán mas, yo quiero a Michael Myers. Si, MK solo incluye 3 personajes jugables nuevos, y si, yo tambien quisiera a Michael Myers. ¿Crees que en futuro hagan un Kombat Pack 3? ¿Crees que habra un Kombat Pack 3? Y si fuera asi, que personajes te gustaria ver, ya sean clasicos o invitados? No creo que lleguemos a un Kombat Pack 3, pero en caso de que SI tengamos un Kombat Pack 2, me encantaria tener a Mileena, Havik, Smoke, Ash Williams, Pennywise y Pinhead. ¿Shao Kahn viene incluido en esta version? No, en este punto, la unica manera de conseguir a Shao Kahn es pagando por el de manera independiente. ¿Tienes idea de cuales seran los 3 skins packs que recibiremos por comprar Aftermath? No se EXACTAMENTE cuales seran los skins, lo que SI se es para quienes van a ser. Estos packs nos van a dar 3 skins especiales para cada uno de los personajes que aparecieron en la Expansion, o sea, Robocop, Shiba y Fujin, de hecho, ya se revelo el primero de ellos, un traje de Cyber Ninja para Robocop, inspirado en Sektor y Syrax. En la Expansion de historia, tendra participación dos personajes como Jade, Kitana, Scorpion, Sub Zero, etc. ¿Que otros personajes antiguos apareceran en la Expansion? No es seguro aun, pero ya que una parte de la historia de Aftermath ocurre en el pasado, es muy posible que nos encontremos a varios de estos personajes, de hecho, ya que vamos a controlar a un equipo de héroes y villanos que no formaron parte de la historia del primer juego, lo mas posible es que en esta ocasión, los personajes como Johnny Cage, Kitana o Sub Zero, o sea, los héroes de la vez pasada, van a aparecer ahora como nuestros enemigos. De hecho, no se si lo recuerdan, pero hace un tiempo les comente que los actores de doblaje de Raiden, Johnny y Sub Zero estaban trabajando en algo sorprendente, cuanto apuestan a que lo que estaban doblando era Mortal Kombat Aftermath. ¿Habra una Complete Edition, la cual incluye a los Kombat Pack y la version Aftermath? Pues es muy pronto para saberlo y no hay absolutamente nada de información al respecto, pero de ser asi, estamos hablando de que llegaria MINIMO hasta el proximo año, habrá que ver si los fans siguen apoyando el titulo hasta ese momento. ¿Tendra participación en la historia de los personajes invitados del primer DLC como Spawn, Terminator y Joker? No. En la historia de Mortal Kombat Aftermath, SOLAMENTE veremos a los personajes CANONICOS dentro de la serie, CERO invitados. De hecho, y aunque no lo puedo asegurar al 100%, estoy CASI seguro de que vamos a controlar a los personajes DLC canónicos, o sea, Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Shiba y Fujin, y quizá Liu Kang y Raiden. Mi pregunta es, ¿Como conseguir los trajes de Scorpion, Sub Zero y Frost? ¿Se consideran gratis con la edicion premium o se compraran aparte? No, los trajes del skin pack Choke Eterno, SOLO podrán conseguirse preordenando, o sea, comprando, la expansion Aftermath en cualquiera de sus formas. Los trajes de Frost, Scorpion y Sub Zero solo se desbloquearan si preordenar la expansion, o podremos desbloquearlos cuando compremos la expansion tiempo después. De nuevo, por el momento y viendo como han ido funcionando las cosas en lo que va del primer año de vida del juego, dudo mucho que veamos este pack de manera individual. ¿Tengo que comprar Aftermath para actualizar mi juego y acceder a los Friendships y nuevos escenarios? ¿O tener una actualización aparte del pack Aftermath? Todos los jugadores tendremos que actualizar el juego a finales de mayo, TODOS. En esa actualizacion, aparecerán los escenarios extra y se desbloqueara la opcion de las Friendships y las Fatalities del escenario. Por otro lado, al comprar MK Aftermath, lo unico que hara es darte acceso a la expansion del modo historia, asi como a los nuevos personajes y skins especiales. De nuevo, escenarios, Friendships y Stage Fatalities seran GRATIS para todos. Expansion del modo historia, personajes extra y skins, solo si compras Aftermath. Si Shang Tsung le dice a Liu Kang que necesita la corona de Kronika para restaurar el tiempo, como pueden cambiar la historia a los combatientes en sus finales de personaje? Pues la verdad, no deberían haber podido. Digo, desde la primera parte del modo historia del juego, nos dejan MUY claro que la corona es necesaria, de hecho vemos a otros personajes TENIENDO que usarla momentaneamente para acceder a ese poder. Quizá, al igual que lo que va a pasar en Aftermath, pudieron utilizar la red arena momentaneamente, recuperar la corona y cambiar la realidad, y lo que vemos al final de cada uno es solo el mundo ya cambiado por ellos, y por tanto, ya no necesitarían traer puesta la corona. La verdad, no hay que pensarlo demasiado, lo mas seguro es que solo sea una licencia artistica para hacer cada final mas imaginativo y sin limites. Si Fujin esta muerto, como aparece vivo en la historia de Aftermath? Pues en teoría, Fujin nunca estuvo muerto realmente, sino que solo fue bloqueado por una rafaga de energía de Shinnok, y después de que el dios antiguo fuera derrotado, Fujin se recupero y de hecho acompaño a Raiden ante los dioses antiguos. El asunto es que se supone que en preparación para su plan, Kronika capturo y aprisiono a individuos que podian ser un problema para ella en el futuro, y un guardián de la tierra con un potencial como el de Fujin, era un cabo suelto que no se podian permitir. Donde aparecio Fujin cuando se mezclaron las lineas temporales? Y, porque Shang Tsung, Nightwolf y Fujin son los elegidos para participar en Aftermath? De nuevo, Fujin y los demas prisioneros de Kronika estaban en una prision en su fortaleza, la cual existe en un punto unico, central y constante en medio de todas las lineas temporales, es por ello que no fueron afectados por la compresion temporal, en cuanto Kronika murio, ellos quedaron libres, y al haberse librado de TODO el desmadre temporal, ellos son los candidatos perfectos para ayudar a Liu Kang. La historia de Aftermath, sera solo una cinematica para ver? O sera jugable al igual que la historia inicial de MK11, donde controlamos personajes predeterminados? Si, sera una historia jugable, tal y como la primera parte de la trama de MK11, y vamos a controlar a los personajes DLC canónicos. Se ha sabido algo sobre el regreso de Stryker, o ya no han dicho nada? No, todavia no sabemos nada, el nombre de Stryker esta en el titulo, pero no como un personaje jugable, sino como un evento, asi que quiza lleguemos a verlo aparecer en la expansion como un personaje de fondo, o quiza apareciendo en el final de algun personaje extra, de ser asi, y obviamente tendria que ser en el de Robocop. Por que dice, disfruta de la primera expansion en la descripcion, va haber mas que expansiones? No, se refiere a la primera expansion del modo historia en un juego de la saga MK, de hecho como ya lo habia dicho antes, esta es la primera expansion de la trama en un titulo de peleas en la historia de los videojuegos. Luego de un tiempo, ¿Habra un descuento por los packs de Aftermath? Lo mas seguro es que si, la expansion en si no creo que baje de precio pronto, pero de vez en cuando hay algunas ventas especiales donde seguro la vas a encontrar mas barata, lo que si bajara de precio eventualmente sera la coleccion Aftermath, cuando bajara o a que precio, no lo se. Ash Williams sigue confirmado para el juego, o por que el retraso? ¿Va a aparecer Ash Williams? Pues en este punto, la verdad, me temo lo peor, miren, Ash Williams estaba ABSOLUTAMENTE programado para aparecer en el titulo, ya se tenian pensado ciertas ideas para su gameplay, ya existian dialogos e interacciones con varios personajes, la publicidad anunciando el personaje ya esta empezando a distribuirse, y entonces, algo paso. No se sabe como fue o en que momento, pero entre cuestiones de derechos, acuerdos entre compañias, agencias de talento y el mismo Bruce Campbell, el cual es la voz del personaje, algo paso. Al principio, el personaje SOLO se ve retrasado, aunque ya estaba totalmente listo para ser anunciado como parte del primer Kombat Pack, y de hecho, este trailer ya estaba hecho con Ash Williams incluido, por lo cual tuvieron que modificarlo a toda velocidad para incluir al Joker. El asunto es que si bien lo de Ash hubiera sido solo un retraso, Aftermath hubiera sido la oportunidad perfecta para presentarlo, y pues no paso, asi que a menos que si tengamos un segundo Kombat Pack, Ash no estará por aquí, o por lo menos, todavía no. Mi opinion, yo creo que el asunto aquí fue Bruce Campbell, no se si fue una cuestión de dinero, no pudo por algún otro compromiso, o quizá no quiso arriesgar algún otro tipo de trabajo, no lo se, lo que si se es que Ed Boon y su equipo DEFINITIVAMENTE no iban a utilizar a Ash Williams en el titulo, si no tenian a Bruce Campbell para ser la voz del personaje. ¿Puede seguir pasando? Pues literalmente este personaje ya esta listo para salir, solo falta arreglar un pequeño detalle legal, asi que todo el mundo, a echar la energia a la Genkidama y a esperar un Kombat Pack 2. En esta expansion van a presentar a los guerreros que conformaran el Kombat Pack 2, apareceran en la historia? Por ejemplo, Takeda que fue filtrado, Mileena o Smoke? La verdad lo dudo, una vez mas, esta expansion no es un Kombat Pack 2, ademas como ya lo dije en su momento, el nombre de Takeda si aparece en los archivos del juego, pero no como jugable, sino como un evento, asi que es posible que si aparezca en la historia de Aftermath como un personaje de fondo, o mas probable aun, en el final de algun otro Kombat. ¿Habra mas personajes en Aftermath o solo los 3 anunciados? ¿Nuevos personajes jugables? Por el momento solo esos 3, de los cuales por cierto, puedes checar mi analisis de gameplay AQUI. ¿Podremos utilizar mas personajes en Aftermath? Si, Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Shiba, Fujin y quiza Liu Kang y Raven. Si yo compre la version standard y despues compre el Kombat Pack, podre descargar la expansion sin ningun costo adicional como el primer Kombat Pack o tengo que pagar por la expansion. Compre la edicion mas alta de MK11, y segun eso, TODOS los DLC de personajes y TODO eso, me los van a ir dando sin necesidad de comprarlos, necesito comprar Aftermath o me van a dar el DLC. Si llegara a existir un Kombat Pack 2, crees que para la gente que habiamos comprado MK Premium Edition, aparte del primer Kombat Pack, nos den el segundo? Ok, esta es una de las que mas leí. Muchas personas creen que al comprar la version premium del juego, nos da derecho a TODOS los personajes DLC que vayan a ir saliendo, ya sea Kombat Pack 1, Kombat Pack 2 o Kombat Pack 3. Esto no es asi, jamas de ningun lado se ha dicho esto, de hecho, si tienes tu copia fisica y revisas la parte de atras o checas la descripcion de lo que incluye la edicion premium, en cualquiera de las tiendas digitales, veras que ademas del juego base, esta edicion incluye el Kombat Pack con 6 personajes, skins extra y acceso anticipado, solo eso. Cualquier otro tipo de contenido extra va a tener que ser comprado aparte. Sindel podria recuperar la memoria? Ella se ve suicidado para proteger la Tierra y luego fue resucitada por Quan Chi, pero con recuerdos falsos, esto se muestra en una de las frases que comparte con Kotal Kahn, donde ella cree que Quan Chi la mato, pero realmente se suicido. Ok, esta es una respuesta que va mucho mas alla de lo que veremos en Aftermath, y de hecho, mas que una cuestion de perdida de memoria, es un cambio en el canon de la saga. Checa ESTE video especial que hice al respecto, donde hablo a profundidad del tema, va? Si te compraste la edicion premium, tienes que pagar otros 40 dolares para jugar esta expansion? A ti no te parece injusto que los que compramos la edicion mas cara y perdonamos el juego, nos cobran la expansion por 40 dolares? Pagarias por este Aftermath 40 dolares sabiendo que el Kombat Pack 1 costo igual, pero con mas contenido? Ok, obviamente esta pregunta, o variante de preguntas, fue la mas común, EL PRECIO. Primero, es justo pagar mas por la expansion si ya tenemos la version premium? Eso ya lo conteste antes, la edicion premium solo cubria el Kombat Pack 1, y eso estaba dicho desde antes de su salida. Por otro lado, creo yo que 40 dolares es alto por la expansion? Pues depende de como lo veas, si te interesa la trama del juego, pagar esta cantidad por una nueva parte de la historia y 3 personajes nuevos, no esta mal. Si por otro lado, a ti la historia no te importa y tu solo quieres tener mas competentes jugables, la verdad, si se llamaria caro. En mi caso, como ustedes ya lo deben saber si siguen el canal, yo soy FANATICO de la historia de este universo, y ademas llevo bastante tiempo pidiendo esta expansion de la trama, asi que por eso, y por la cuestion del canal, para mi es una compra obligada. Pero si tu SOLO quieres mas personajes jugables, quiza te convenga esperar a que baje de precio. Crees que Sindel sea la villana de esta parte de la historia, o que hay alguien mas detras de todo esto, por ejemplo, Onaga, no, Sindel va a colaborar contigo, y la verdad, viendo que ya tenemos idea de que va a tratar la historia, no veo a Onaga encajando en ella, ademas, alguien como Onaga merece un juego entero con el como villano principal. He escuchado a gente decir que se vendra otro pack igual el proximo año, expansion de modo historia y personajes extra, sera verdad? Honestamente, lo dudo mucho, MK11 va a pasar a la historia como la primera vez en un juego de peleas que se realizo una expansion del modo historia, y la verdad, dudo mucho que lo repitan. Quiza existe la posibilidad de que llevamos un segundo KP de personajes, en serio, ojala, ojala si pase, pero hacer una parte de la historia con todo el trabajo de captura, diseño, modelado, guiones, direccion y seguimiento que implica, la verdad, lo dudo mucho. En resumen, mas personajes es posible, mas historia yo no lo veo. Como veras, en serio teniamos MUCHAS dudas sobre esta expansion, las cuales espero haber ayudado aunque sea un poco a despejar. Esta vez yo no voy a hacer preguntas, porque ya hubo demasiadas en el video, pero espero que te haya gustado lo suficiente para darle like y compartirlo en tus redes sociales, va? También recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada y suscribirte a Game Oxygen que es TU canal, para que cada dia seamos mas, adiós.